Esa frontera tan, pues tan transitada, ¿no? Más de 70 mil migrantes cruzan de manera legal por Tijuana hacia los Estados Unidos. ¿Cómo sucede esto, Saíd Betanzos? Cuéntanos, buenas tardes. Pues ya cruzamos. Miren, de aquí al lado están las oficinas de migración. Nos vamos a ir hasta Tijuana porque precisamente hoy comenzó, pues el traslado de los migrantes también en aquellos puntos fronterizos. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Ah, ok. Gracias. Aquí sí ya no les voy a poder grabar mucho. Mis chiquitos, buenos y fríos, muy fríos días. Déjenme les cuento que estoy en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana. El día de hoy, como lo dice el título del video, les voy a hacer una cápsula pequeñita de cómo se atraviesa esa frontera tan, pues tan transitada, ¿no? De México y Estados Unidos. Ya la he cruzado otras veces por otros estados. Ahora me va a tocar cruzarla en autobús porque también se puede cruzar a pie. Hay un puentecito que tú lo pasas así caminando como vengo ahorita. Y pues nada, hay que conozcan un poquito. Espero poderles hacer algunas tomas porque, pues generalmente en migración no te van a dejar grabar ni nada, ¿verdad? Por supuesto. El autobús sale directo de aquí desde el aeropuerto de Tijuana. Ya tengo una noche aquí en el aeropuerto. Intenté dormir o dormitar. Intentamos. Yo y Diego, que viene atrás con mucho frío. Pobrecito. Y el autobús sale ahorita a las 7 de la mañana. Ya faltan 20 minutos. Esperemos sea puntual. No recuerdo el nombre de la línea que nos va a llevar. Pero nos cobraron 45 dólares. Que son aproximadamente, no sé, como 800 pesos mexicanos. Yo la neta los había visto mucho más baratos en internet, como en 500. Pero bueno, por la comodidad de, pues salir del aeropuerto, directo agarrar autobús. Este nos va a dejar cerca también del aeropuerto porque yo me dirijo hacia el aeropuerto de Los Ángeles. Solamente voy de tránsito. ¿Por qué? Porque, pues es más económico viajar en un vuelo nacional que en un vuelo internacional. Yo soy mexicano. Entonces vengo de la Ciudad de México. Y si me hubiera comprado un vuelo directo a Los Ángeles, pues me hubiera salido a lo mejor el doble de precio, ¿no? Esto, fíjense que, pues lo hacemos muchos viajeros y personas que transitan todos estos rumbos. Entonces ahorita ya les estaré informando más acerca de cuánto nos tardan ahí en migración. Porque la neta a veces es bien tardado. Y, pues es lo que se demora más. Entonces, el autobús llega ahorita a las 7 de la mañana y, pues son como 250 kilómetros más o menos. Desde aquí de donde estamos hasta la Ciudad de Los Ángeles. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahorita les estaré informando, mis chiquitos. Ok. Mis chiquitos, pues ya miren. Llegué a la mini, mini terminal de autobuses. Desde aquí del aeropuerto de Tijuana. Nosotros vamos a viajar en esa línea de autobuses. Que no me acuerdo cómo se llama, pero mi chiquita, la de ahí, que está... Creo que hasta saluda a mi cámara, miren. Estaba como medio enojada la muchacha. Así, medio de esas malancaradas. Y tuve que llegar yo muy mustio, ¿verdad? Ay, hola amiga, ¿cómo estás? Para que no se enojara. Y dejenles cuento que... Allá en Los Ángeles nos va a estar esperando. Mi amiga Chabelita. Vean mis greñas. Tengo ya un día y medio viajando. Así que... Pues lo que menos les debe de preocupar es... Mi apariencia física, mis chiquitos. Ya ven, a ver mi boquita. Tampoco piensan que soy tan antigiénico. Ya me puse mi desodorante. ¿Dónde era? Para la oler a pinches. Entonces... Eh... Los olores extraños, ¿verdad? Miren, ando, pero bien hinchadísimo. No más. Y... Pues ya me dijo que ahorita... Ya me alargaron la hora. Que 15 minutos me habían dicho que no se te hubiera hasta las 15. Pero ahí... Les estaría avisando. Pues miren... Por la comodidad de salir del aeropuerto. Venirte aquí a... No sé, 500 metros. Un kilómetro, cuando mucho. Caminando. Y me hace súper bien. Y pues ahí les estaría avisando, mis chiquitos. Pues ya llegó el... ¿Qué pensábamos? Que era un autobús. Y no, es un... Pues eso ya va. Estamos bien, poquitas personas. Uno, dos, tres. El copiloto y el piloto. Y ya. Al parecer ahorita en San Isidro nos van a cambiar a un autobús. Y ahí nos mandan a Los Ángeles. No sé. La gente como que... Anda muy seria. No sé si es por la hora. Y pues... Vámonos. Bye. 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 fíjense que un dato interesante es que tijuana tiene aproximadamente en el 2023 1.6 millones de habitantes muy chiquitos también me he informado que por esta línea han de cruzar algunos 50 mil vehículos y 25 mil personas a pie nada más y nada menos que la cantidad diaria mis chiquitos listo y ahora que siga perdón aunque gracias y chiquitos pues ya no registraron hola yo ni siquiera entendí bien el procedimiento no sé qué pero este nomás nos pidieron las visas ni siquiera pasaportes y pues creo que aquí no vamos a venir un ratito en esta autobús está más cómodo a ver si puedo echarle un soñito pues ahorita nos vemos allá en san isidro y los ángeles mis chiquitos ya nos estamos animando aquí a la línea que es el cruce entre ambos países está un trafical de la fregada también me había tocado estar en Ciudad Juárez y pues es algo más o menos similar no sé y déjenme las estadísticas de cuál de las dos ciudades fronterizas son más transitadas si esta o Ciudad Juárez miren allá al fondo ya miren hasta allá se terminan todas las entradas imagínense cuántos carros y personas están pasando en este momento en todas las estrellas te veo en la casa si me traje yo la llave y ya me viró si no de acá de arriba a la casa te lo llevo verás miren nos acaban de decir que ya podemos bajar vale vamos con la migra miren pues ya vengo cruzando mis chiquitos creo que aquí si ya no les voy a poder grabar mucho no me quiero arriesgar a que me quiten mi celular o me asetame de parte que onda mis chiquitos pues ya cruzamos no me asetame de parte no me asetame de parte no me asetame de parte que onda mis chiquitos pues ya cruzamos miren de aquí el lado están las oficinas de migración ya esta parte pues ya es San Isidro, California aquí ya vemos el trenecito aquí vamos a esperar otro autobús que nos va a llevar hasta Los Ángeles miren el proceso de migración está fácil y está rápido la verdad si vienen a pie no olviden imprimir si ya tienen su visa americana imprimir su permiso para ingresar que se encuentra en la página oficial de migración de los Estados Unidos es el permiso I-94 que todos los turistas necesitamos luego creen que por tener ya visa americana uno ya puede radicar acá y ya puede trabajar ya puede hacer todo lo que quiera y la realidad es que no mis chiquitos la verdad es que con esa visa únicamente puedes ingresar cierto número de días el de migración te va a decir cuánto es lo que puedes estar aquí por qué tiempo obviamente pues cada que ingresas van a ser las mismas preguntas a qué vienes, cuánto tiempo vienes de dónde eres, a qué te dedicas bla 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 el autobús ahorita nos dicen que salen un ratito yo pensé que nos íbamos a ir en la misma van que nos trajo hasta acá y pues no, nada más que creen que estoy batallando con el internet de hecho estoy moviéndome por toda esta periferia a ver si encuentro pues un sitio donde pueda haber wifi pero no hay porque en Los Ángeles nos van a estar esperando y no les hemos avisado que estamos en dos horas y media allá pero hasta aquí mi videíto del día de hoy mis chiquitos así se vivió el ingresar a los Estados Unidos por vía terrestre y bueno por esta por esta ciudad que fue Tijuana porque pues obviamente hay muchas ciudades que puedes ingresar a pie o en autobús o en coche por los Estados Unidos también en cada ciudad hay varios puentes eso también hay que pues tenerlo en cuenta dependiendo de el sitio donde te encuentres de la ciudad vaya a Ciudad Juárez Estelared o Tijuana todas las ciudades fronterizas van a tener distintos puentes entonces pues espero hayan disfrutado este viaje y que les sirva mucho cuando vengan a los Estados Unidos por vía terrestre no se olviden de viajar cada vez más lejos cada vez más tiempo y cada vez más aventurero sin maletas no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartirlo